El Adaliz de la Revolución El Adaliz de la Revolución Oye, ¿me firmas un autódromo? El Adaliz de la Revolución 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 Es Rosa Manuela ¡Ahí está! ¡Un abrazo para Mario Frigo! Alguien se ha despertado de buen humor esta mañana Es un gran día para Medici La Revolución ha ganado Rosa Manuela vuelve a casa Todavía no está aquí, Mario Di Ravelo aún tiene el poder Ha intentado matarla antes y hoy no será diferente Estás cortando el rollo Es Rosa Manuela, ¿no? ¡Es Rosa Manuela! Seguro que has leído su ensayo sobre la construcción de una nación Es una mujer brillante Sí, ¿qué ha dicho? Teo siempre es así Yo también quiero conocerla Nadie va a conocer a nadie si le pasa algo a ese avión ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa y Rico nos veremos pronto Vámonos ¡Manténla a salvo! Rico, acércate al avión de Rosa Está entrando en una zona peligrosa ¡Manténla a salvo! ¡Avión no identificado! ¿Cuál es su intención? Nuestra intención Evitar que Di Ravelo os destroce a balazos Rico Rodríguez a vuestro servicio Recibido Gracias por la escolta Que el vuelo sea tranquilo Tenemos compañía ¡Vienen rápido! ¡Ven a salvo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sona por si alguien nos escucha. Llegaré pronto. Sona por si alguien nos escucha. 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 Medici será nuestra si luchamos por ella. Sabes cómo tratarlos. He llegado lo antes posible. Agradezco la urgencia. La situación lo requiere. Nadie debe emplear el poder de Bavarium. Venga ya. ¿Nadie? El poder contamina la mente de quien lo posee, sea cual sea su naturaleza. Rico, Di Ravello transporta la tecnología y los datos sobre el Bavarium con esto. Vaya, pero si hasta tiene su propio tren. Ese tren se dirige a un aeropuerto. Intenta sacar el Bavarium de la isla. No lo permitiremos. Debe descarrilar antes de llegar a su destino. Rico, Mario Frigo es tu hombre. ¿Sabes pilotar el helicóptero? Mario Frigo no es tu hombre. Yo sí. Bueno, zanjado entonces. Buena suerte, Rico. Rubio al helicóptero, Rico. Te llevaré hasta el tren. Vale. Allá vamos. Pronto pasará un tren por aquí. Podremos usarlo para alcanzar el tren que Rosa quiere que descarriles. ¿Estás esperando a alguien? Sí. Así que protege tu tren a toda costa. Tengo la sensación de que no pasaremos desapercibidos. Vigilaré lo que haces desde arriba. Vale. Prepárate. Tu tren debería de pasarte un momento a otro. Ahí está. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.